hola qué tal amigos cómo están en la sala 5 bienvenidos a otro vídeo más mi nombre es abel olivares r síganme en mis redes sociales vayanle dando like a este bonito vídeo suscríbanse al canal compártanlo coméntanlo y en este caso les quiero platicar sobre las madres malas las mamás malas una de las cosas que he aprendido en la vida es cerrar la puerta de tu casa y de tu alma a todas las personas tóxicas que están en tu vida esos trolls que nada más andan viendo a ver qué haces bien para bajarte los ánimos esos vampiros emocionales que chupan tu buen humor y tu autoestima pero hay algo todavía más importante y tal vez hasta escamoso que he aprendido y decidido y que también te lo aconsejo si esas personas tóxicas otros o vampiros son tu familia sea tu mamá sea tu papá algún hermano o hermana hijo hija lo lamento pero también hay que cerrarle la puerta de todas partes por eso digo que es un tema escamoso porque especialmente a los mexicanos se nos ha inculcado que el hecho de ser familia hay que agachar la cabeza guardar silencio y perdonarles todo absolutamente todo pues no mis personas no basta eso de que es es mi hijo es que es mi hija como los voy a abandonar no importa si son unos ladrones o unos así asesinos o no importa si es una mala madre o que mi padre me violó pues es mi padre oigan espérenme hay límites para todo concretamente hablando de la madre si ella te insultó te humilló te da la espalda te falta el respeto te ignora te menosprecia te subestima que no quiere tu ayuda que no quiere tu apoyo que por nada te grita y hasta te levanta la mano es una red flag en ese momento una bandera roja aguas entonces me pregunto les pregunto a ustedes gente hermosa es válido alejarte de tu mamá cuando ella es quien te insulta te humilla te denigra que permite abusos físicos abusos emocionales y sexuales o que te culpe de nacer imagínate que te culpe de nacer el que te baja la autoestima que en lugar de apoyar de tus sueños proyectos y esperanzas te dice lo idiota que estás cuando en realidad sólo quieres una palabra de apoyo o qué tal cuando tu propia madre te culpa de haberle hecho perder su vida que haces que tu mamá nunca te ha dado una palabra de cariño un gesto de afecto pero además te dice que no sirves para nada y para colmo no valoras los esfuerzos y sacrificios que haces por tenerla tranquila hay que quitarnos ese chip con el que nacimos entre comillas y que tanto nos ha hecho daño y digo nacimos entre comillas porque es obvio que no nacemos sino más bien nos inculcan en lo más profundo de nuestro ser para que jamás nos desprendamos del pensamiento de es que es mi mamá no mi gente hermosa preciosa si tu propia madre te ha dado nada más que sufrimiento desde que tienes uso de razón oigan lo bien no están no están obligados no estamos obligados a esclavizarnos a una imagen de una madre que no existe no va a cambiar por más desvalidos que estén ella no va a cambiar si bien es cierto que atrás de esa personalidad maltratadora o torturadora de hijos tiene una razón tiene una historia que podemos entender y comprender a la mamá tampoco es justo quedarse con ella cuando no está dispuesta de construirse a romper con el esquema a cobrar conciencia de sí misma y desprender patrones que le han hecho daño a ella y como consecuencia hacerte daño a ti si no está dispuesta de construirse y encontrar esa luz que le puede dar tranquilidad a ella y a los que les rodean entonces lo lamento pero ella no es tu madre te habrá engendrado pero nada más así como dice el dicho que padre es el que cría no el que engendra pues también puede ser aplicado para la mamá mala porque para ese caso si vas a vivir bajo la toxicidad el ambiente dañino y el maltrato de tu propia madre pues mejor vete a vivir tú solo o sola y si llegas a sufrir o a regarla ya será tu propia responsabilidad no de alguien que se escuda con la figura de soy tu madre y me debes la vida o al vida la de sangre y lágrimas pues no gracias quédate con ella te la regalo tan han dejado huella en el alma que este tipo de mamás trascienden a la pantalla grande hay muchos y variados ejemplos de malas madres pero te quiero mencionar solo tres como recomendación para que vayas las busques las veas las compartas con quien más quieras lo platiques y tal vez tal vez alguna reflexión te provocará tal vez te sientas identificado o identificada tal vez te puede servir como consuelo una ventana de esperanza eso quedará en ti por ejemplo tenemos por un lado a margaret madre de carne la más chiflada de las tres loca porque su fanatismo por su religión su dios ha hecho que su hija sea una joven excesivamente frágil de espíritu retraído introvertida blanco perfecto para todos los buleadores una joven que no se da a respetar y no porque sea una promiscua libertina no 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 todo lo contrario es tan débil que todo mundo le falta al respeto y es que margaret en todo pero es que todo es todo en todo de sexo y que todo lo que haga o diga carrie o cualquier mujer es pretexto para que los hombres la seduzcan y caigan en pecado para colmo la única culpable de esas situaciones es la mujer por buscona en pocas palabras obvio que a carrie la llenaría de miedos e inseguridades con este pensamiento y obvio que carrie llegaría a un punto de quiebre en el cual ya no soportaría más ningún tipo de humillación de nadie ni de sus compañeros ni de su propia madre así que tomaría venganza de la manera más violenta posible por otro lado tenemos a violet weston una mujer de edad ya madura con nieta hijas casadas y que aunque sí existió la figura de autoridad masculina es decir su marido a lo largo de la película august o lo que es lo mismo las vueltas del destino nos podemos percatar que en realidad ella siempre fue la matriarca la del poder la de la última palabra la que ordenaba la estricta la fuerte la autoritaria la totalitaria la dictadora la déspota la despectiva la criticona la burlona presuntuosa impositiva la que no tenía palabras de aliento o apoyo la que no le sacabas una palabra de efecto la que nunca demostró cariño al contrario despreciaba y menospreciaba todo esto a cada una de sus hijas lo hacía a ellas y a sus sueños proyectos esperanzas obvio llegó un momento en el que las muchachas ya no hallaban el día en que pudieran largarse de esa casa largarse de su madre huir pero y si a tu madre le da cáncer regresas a cuidarla a pesar de todo por el hecho de ser tu madre y si tu padre se murió dejando sola a tu mamá con cáncer regresarías para hacerte cargo de ella o al menos estar al pendiente de sus necesidades tú qué harías déjamelo en los comentarios ya no estás aquí o qué tal la madre que a mi opinión es la más cruel de todas no sólo en este tipo de películas sino en la vida real la mamá que deposita en su hija todas las culpas que ella pudo haber acumulado en toda su vida cuando la niña ni la debe ni la teme como mary jones mamá de precios es de esas mamás que ven a sus hijas como las peores enemigas o cuando menos como competencia y como bola de nieve ese descontento por la niña a través de los años se va convirtiendo en más y más y más y más odio en aberración por su hija son de esas mujeres que necesita la aprobación y valoración de un hombre al cual le pone una etiqueta como si fuera su dueña y si alguien se la acerca es capaz de violentarla por sentir el peligro de que ese hombre se fije en ella y la abandone o son de esas mujeres con tan poca autoestima o amor propio que no se basta a ella misma no se valora ella misma y se reconoce como mujer entera para poder seguir adelante con y sin hombre eso pasó con precios ella desde niña y hasta su adolescencia fue violada por su padre biológico prácticamente frente a mary y ésta en lugar de defender a su propia hija fue mejor agarrarle coraje y torturarla y culparla por todo en castigo por haberle quitado a su hombre o sea que una hija le quite a su mamá a su marido siendo que también es su padre biológico permitir que su hija sea violada toda su vida en qué cabeza cabe y gracias a esto su hija en este caso precios no puede salir adelante en la vida va en la secundaria no sabe leer no sabe escribir tiene muchos sueños y esperanzas pero quien creen que le baja esa autoestima la jala hacia el fondo de la cubeta su madre por decirle gorda fea horrenda asquerosa buena para nada cuando todo eso es ella misma cuando tu mamá ejerce violencia emocional psicológica física sobre ti que eres su hijo o su hija lo siento sé que es doloroso uno como hijo que reciba este trato cruel por parte de alguien que se supondría sólo recibiríamos amor y punto es doloroso porque es cuando te das cuenta de entonces que mi mamá nunca me quiso mi mamá me odia y es que en este ambiente propiciado por nuestra progenitora es doloroso mejor estar solos mejor alejarse de mamá y si eso implica no volverla a ver ni modo prefiero que todos estemos en compás mental tranquilidad espiritual o que vivamos en un mar de sufrimiento no gracias quítense ese mito o esa falacia de me trata mal pero me quedo porque es mi mamá me tortura pero es mi mamá como la voy a abandonar mamá es aquella persona que se alegra de tus triunfos es el refugio y consuelo que todos necesitamos no un monstruo que nos obliga a quedarnos con ellas aprendanse eso quieran o no y aquí no venimos a juzgar a las mamás más bien hay que aprender a entenderlas cuál es su historia porque son así y en el tiempo presente veamos están dispuestas a cambiar dispuestas a deconstruirse a desaprender cosas que le hacen daño y a los demás para poder adquirir cosas mejores emocionalmente si están dispuestas a eso adelante vamos todos de la mano con nuestra mamá si no si no le ves un ápice de aprendizaje de querer seguir adelante y estar en paz consigo misma y contigo si no está dispuesta es mejor retirarse y bueno y ustedes qué opinan déjenme sus comentarios compartan el vídeo denle like suscríbanse al canal mi nombre es abel olivares r y nos vemos en la próxima bye